No, no, no... Me arrepentemos. ¡Fucking Bastard! Macho, imaginate que son nuestros últimos minutos de vida. Déjame el móvil. Macho, nuestros últimos minutos de vida. Que gritarías. Dirías... ¡Julio, te amo! ¡Pero siempre! La vida... ¿Cómo era eso? La vida no es infinita. No es infinita. ¡Me muero! Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!